Buenas, buenas gente. Bienvenidos nuevamente al taller después de mucho tiempo. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy día? Lo que tenía pendiente de hace rato. Tengo los frenos, el bitstraight que quería instalar, tengo mis discos, tengo un muñón antiguo que tenía en el auto, que tenía de juego y los calipers, son unos espaciadores. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy día? Lo que no pude hacer otra vez, tratar de resolver cómo hacer para que entre. Porque no sé si se acuerdan, los que habrán visto la última vez, tenía todo puesto en el lugar, pero el disco topaba con el borde del caliper, entonces hay que jugar con los espaciadores para poder centrar el disco en el caliper. Así que allá vamos. Ya, ¿qué tengo acá entonces? Tengo los discos que están guardados hace rato, tengo el caliper, tengo un espaciador y tengo un muñón viejo que era del auto. Este es bacán porque tiene unos pernos más largos, cosa que voy a tener que hacer en la otra masa si es que quiero lograr resolver este tema. Entonces, ¿cómo iba esto? Esto va por aquí, se aperna y el disco tiene que ir ahí entre medio. Pero para eso, tengo que desplazarlo acá. El tema es que esto no va a entrar porque el centro del espaciador quedó muy delgado, así que tengo que lijarlo, lijar ambos, poner esto, poner el disco y así resulta, porque eso es lo que habíamos fallado la otra vez. Voy a tener que usar algo para lijar esto, que desde acá veo un par de cositas, así que vamos, joya, démosle. Ya, con estas queridas lejas, creo que son para cerámicas o algo así, elige esto que es de aluminio, entonces tengo ahora mis dos espaciadores de 3 milímetros, así que ahora tengo 6. Significa que ahora puedo poner el disco encima y poner el portacalibe. Voy a buscar pernos de esos porque no sé si tengo. Así que no quiero sacárselo al auto porque el auto está armado. Así que voy a tener que buscar de esos pernos y voy a poder montar el disco y ver cómo resulta todo ahora. Ya, sí se podía. No tengo pernos, así que tengo todo montado así como suelto, pero tengo los pernos de este arriba, si no me olvido sacarlo, pero ahí podemos ver que estaba con amarras plásticas. Voy a tener que alejarte un poco ese borde porque queda mal asentado, pero son detalles, ¿cachai? Entonces me queda levemente más lejos abajo o cerca arriba. Bueno, ahí tengo que ver. Una vez que se siente todo el disco ya podemos ver que gira libremente sin tocar absolutamente nada. Lo que es maravilloso. Oye, bueno, está pasando, pero a nada de todo. Abajo tengo más espacio, eso quiero saber por qué. Como si está más cerca arriba. ¿Por qué razón? O no, a ver. Ah, no, yo creo que es netamente porque está suelto, pero una vez apretado todo eso y bien lijado estaríamos al otro lado. Así que estamos aquí, no tengo lo seguro de las pastillas que están arriba, de nuevo lo vuelvo a decir, pero ya pongo las pastillas, le logro achuntar y el cáliper de nuevo, tengo los pernos arriba. Ya cabe todo y vamos a ver que el disco gira. Bueno, en este caso lo estoy apretando, pero el disco gira libremente teniendo las pastillas, teniendo todo. Así que al parecer estaríamos como ok diría yo. ¿Qué me va a faltar? Para poder hacerlo ahora en realidad es poco. La verdad no es tanto, pero como pueden ver aquí quedo en los pernos. Estos pernos, como les digo, son más largos que los que tiene el auto. Entonces aquí si hay hilo suficiente para poner la llanta y poder apernar, ¿ven? Que hay harto hilo todavía hacia afuera, puedo poner la llanta y apernarlo fácilmente. Los del auto son más cortos, así que voy a tener que sacarlos del auto, básicamente agarrarlos a martillazos, sacarlos y comprar de estos los más largos posibles y cambiar estas tuercas de mierda que odio. Entonces, ¿qué faltaría? Faltarían los pernos y necesito mandar hacer un anillo con este diámetro para soldárselo directamente acá. Entonces así tengo centro de llanta, porque ahora si pongo la llanta, de hecho lo puedo hacer. Tengo llantas ahí, así que lo voy a hacer. Va a quedar solo en los pernos. Entonces quedando solo en los pernos, no tendría el centro de llanta para apoyar en la llanta como corresponde y si se llega a cortar un perno, me podría quedar sin llanta. Así que ahora vamos a poner todo y ver que esto no topé con una llanta. ¡Jaja! ¡Así se puede! ¿Qué va faltando entonces? Ahora está, no apretado a fondo esta mano nomás, pero estoy cachando que este borde de acá, ese borde de acá está topando con la llanta. Entonces yo creo que galletear nomás ese borde, lijarlo con tal de hacer un poquito de espacio, porque ya no quiero ponerle más espaciadores, si no, yo creo que no hay pernos tan largos que me vayan a poder vender. Entonces, teniendo eso acá, yo ya lo revisé, ya gira, pero claro, ahí va quedando la cosita. Llena harto más la llanta que el otro, y el único lugar donde topa es adelante. Y atrás, obviamente no, lo tengo unos pernos solo para sostenerlo. Eso es netamente para que no se caiga. Pero una vez todo apernado ya debería entrar joya. Vamos a lijar esa cuestióncita de ahí y poder seguir con el proyecto. Pero claro, lo que me va a ir faltando va a ser poder sacar los pernos, que para eso tengo que dejar el auto básicamente parado, pedir los anillos, pedir los espaciadores. ¿Qué más? No, mucho más en realidad. No sé, voy a hacer un timelapse pensando. Pero nada, pedir los espaciadores, pedir los anillos para poder soldarlos, eso es acero. Así que se debería poder soldar sin ningún problema, sacar los pernos. Creo que lo he dicho como tres veces, tres veces es la misma cuestión. Pero es eso nomás, es como, ya es poco en realidad, es súper poco. Así que, lo ideal que va a ser, como he estado teniendo problemas con el tema de los frenos, voy a pedir una bomba. Ahora que se hace el cañería, voy a pedir la bomba. Si es que alcanzo, sí, porque estoy contra el tiempo, digamos. Pedir la bomba, fabricar las cañerías. Y... ¿Y qué más? Puta, ando muy, muy pobre hoy día para hablar. Es temprano, es temprano. Pero nada, teniendo todo eso listo, con la bomba, purgar todo el show, se va a poder probar. Calculo que, no sé, en un par de días, si es que alcanzo a comprar todo, porque igual son hartas lucas más, ¿cachai? Mandar a fabricar los anillos, mandar a comprar los pernos, sacarlos. Es como harto que hay que hacer, así que... Hoy día no es caso de que tal. Pero, ya tenemos resuelto de cómo hacerlo funcionar, así que... Es un gran paso hacia adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya, entonces con la galleta desbasté este borde de acá. Como ven, no había que cortar nada realmente, era solo desbastar un poquito. Con eso, yo digo que ya estaríamos listos para, por instalar lo anero. También desbasté un poquito esos bordes de ahí que topaban. Y también este borde de acá. Así que... Ya va faltando cada vez, cada vez, cada vez menos cabros. Ahí se ve hasta bonito. Podría limpiarlo y pintarlo. Pero, eso... Depoise. Hasta ahí voy a poder quedar ahora porque voy a tener que salir a comprar todo lo necesario. No puedo dejar de desarmar el auto todavía. Entonces... Puedo mandar a hacer los anillos, puedo mandar a hacer los espaciadores. Y ya después de eso, cuando tenga todo como listo para montar, voy a empezar a armar y ver... Ah, tengo que sacar los pernos. Porque sin los pernos no voy a hacer nada. Pero tengo que sacar el muñón para poder soldarle el anillo. ¿Ven? Hay otras cosas que hacer. Entonces, hasta ahora no puedo hacer mucho más porque no tengo nada más que hacerle. Pero, ya resolví el tema del espacio. Ahora el disco ya gira libremente con las pastillas y todo. Entonces, se lo drama con eso. Lo único que hay que probar es, una vez montado en el auto, bombear bien el pedal para que las pastillas asienten. Y hacer girar la rueda y ver que no gire como apretado. Porque, en ese caso, lo último que puedo compensar es lijando una pastilla. Por ejemplo, si veo que de un lado está más cerca que del otro. No sé, pues... Ya no es mucho. Deben ser un par de milímetros. Lijo una pastilla y un par de milímetros. No es para nada un problema, la verdad. Porque las pastillas igual se van a cambiar cada mucho tiempo. Entonces, ¿cómo queda lo mismo? Eh... Ayer no tengo carrera. Así que no pasa nada ahí. Y eso. Hasta ahí puedo quedar hoy día. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, me voy a poner a soldar porque quiero... Quiero soldar un poquito. Hace rato no soldé. Así que... Eso, claro. Nos estamos viendo. Chau, chau. No, no, no. ¡Ay! Gracias por ver el video.